La actual pandemia evidenció la situación que se vive actualmente dentro del Poder Judicial en Jalisco. Así lo dijo en entrevista para Azteca Noticias el titular de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien además puso en evidencia que hay un rezago en su impartición, ya que se continúa llevando a cabo de manera tradicional. A través de las nuevas tecnologías de la información, la modernización, generar confianza a los ciudadanos, cambiar el sistema tradicional a un sistema actual en la incorporación de la Administración de Justicia. Yo creo que estaríamos a la vanguardia y del lugar 29, que está Jalisco en Justicia Digital, podemos trasladarlo a los primeros cinco lugares. Asimismo, habló de cómo es que se trabaja actualmente en el Supremo Tribunal del Estado. La situación actual, estamos ya en crisis por la contingencia sanitaria, que la justicia no está siendo pronta ni expedita por no estar a la vanguardia del Poder Judicial de Jalisco. Agregó que la próxima elección a realizarse el 15 de diciembre, y en donde se conocerá al nuevo presidente del Poder Judicial, será diferente a las anteriores. En esta ocasión se realizará solo con 25 magistrados de los 34 que conforman el Poder Judicial. Esto durante la presentación del proyecto de gobernanza judicial, con el cual buscará llegar a la presidencia. Con imágenes de Jorge Barajas, Franco González, Azteca Noticias.